Es de una canción cubana, pero espero que le guste. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿me van a apoyar aquí con una pista? Pensé que no. A votar por el PT. ¡Que viva el PT! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Claudia Schoenbaum! Aquí pensaba en el PRIAN, ganar al ciento por ciento en casas y apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel, con el pueblo conspirando para seguirles robando. Y en eso llegó el PT. Y se acabó la corrupción. Llegó Alejandro y mandó a parar. Y se acabó la corrupción. Llegó Alejandro y mandó a parar. Alejandro López Sánchez, esas palmas. El Distrito 06 tiene pueblos importantes que saquearon los maleantes del Pierpan y el Perre. Pero hoy la coalición. Juntos haremos historia. Como dijera Noronía, al pueblo hay que defender. Y se acabó la corrupción. Llegó Alejandro y mandó a parar. Y se acabó la corrupción. Llegó Alejandro y mandó a parar. ¡De viva la cuarta transformación! ¡Vamos a ponerle ese segundo piso a esa transformación! ¡Vamos a ponerle ese segundo piso a esa transformación! ¡Vamos a ponerle ese segundo piso a esa transformación! Hasta la victoria siempre, como dijo el Che me para Y se acabó la corrupción, llegó el mandante y mandó a parar Y se acabó la corrupción, llegó Alejandro y mandó a parar ¡Que viva JTP! ¡Ese ánimo! ¡Que viva JTP! Llegó Alejandro y mandó a parar Y se acabó la corrupción, llegó Alejandro y mandó a parar ¡Alejandro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Alejandro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Por supuesto que ya tenemos diputado federal!